1890, 26 de junio. Se instaura en España el sufragio universal masculino. Y ahora pasamos para presentar esta noticia con Michael Rodríguez Modelo. Buenas. Parece ser que se ha aprobado el sufragio universal masculino y ha sido un gran salto para la democracia, ya que ahora todos los hombres que cumplan unos requisitos legales, como ser mayor de edad, pueden votar libremente. Estamos con Jesús López para hablar sobre esto. Jesús, fíjate. Bueno, ¿qué le parece que ahora los hombres de mayor edad puedan votar libremente? Pues, tío, me parece muy bien porque antes yo con tener incluso 18 años no podía votar, ahora tengo 20 y ahora estoy perfecto. Puedo votar, soy libre, me siento libre. ¿Y qué le parece que las mujeres aún no puedan votar? Me parece una injusticia porque las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres, sean como sean, son negras, chinas, tío, ¿sabes? Muy buenas las declaraciones de Jesús López. Volvemos a la conexión con David. Clement Adler hace volar el primer avión de la historia, el E.O.R. Estados Unidos, la primera conferencia internacional americana realizada en Washington, establece la Unión Internacional de la República Americana y una secretaria permanente, la Oficina Comercial de la República Americana. Luxemburgo se independiza, por fin. 1893, 1 de marzo. En España, el Instituto Nacional de Meteorología elabora el primer mapa del tiempo y los correspondientes boletines meteorológicos diarios. 6 de noviembre. Muere Tchaikovsky, compositor ruso. No se conocen las causas de su muerte. Estados Unidos declara a Hawái su protectorado. 7 de noviembre. Muere José Zorrilla, poeta y dramaturgo español. Murió al estirparle un tumor cerebral. 894, 15 de febrero. El anarquista francés, Martial Butin, intenta destruir el Real Observatorio de Greenwich, en Londres. Lo intentó hacer con una bomba. 1 de abril. Se inaugura en Madrid el actual edificio de la Real Academia Española. 18 de diciembre. En el sur de Australia, las mujeres logran por primera vez el derecho a votar en el Parlamento y a ser elegidas. Pasamos con Maxim Jakimowicz para que profundice en esta noticia. Hoy se aprueba en Nueva Zelanda el primer sufragio femenino sin restricciones. Ha sido un largo trabajo para las mujeres. Lo sabemos todos. Las mujeres han sido discriminadas y esto le ha parecido mal a mucha gente. Estamos aquí con una de las revolucionarias que han favorecido la aprobación de esto. Se llama Kate Sheffer. Por suerte habla español. Cércate Kate. Y les le haremos una preguntita. Pero que hay muchas cosas que hacer y no podemos echar mucho tiempo. Hola. Hola, buenos días. La pregunta es... ¿Estamos descontentas con la población de Jesucristo? Sí, por supuesto. Ya era hora de que se nos tuvieran cuenta y de que nos dejaran votar porque no era posible que nada más que se le tuvieran cuenta a los hombres. Porque hemos luchado mucho y por fin hemos conseguido nuestro objetivo. Así que estamos todas muy contentes y estamos celebrándolo ahora. Así que arriba a las mujeres. Arriba a las mujeres, señores. Ya lo han oído Kate Sheffer y el reportero Maxi Yetimovic. 895. 22 de febrero. Los hermanos Louis, Augusto y Luis dan la primera exhibición de una película cinematográfica. Primeros films de los sumier. Wilhelm Röntgen descubre los rayos Eiki. Produce la primera guerra chino japonesa en la historia. El 5 de agosto. Muere Friedrich Engels. Filósofo y revolucionario alemán. En España, cada vez del castillo sube al poder. 1896. Estalla la rebelión de Catipunan contra la administración española en Filipinas. Pasamos con el reportero Maxi Yetimovic. Hola, Leia. Estamos aquí en Filipinas donde nos han llegado unas últimas noticias. La sociedad secreta de Catipunan ha logrado... ha intentado lograr su objetivo. Pero al final, Filipinas ha sido liberada. Al ser descubiertos, Catipunan estalló y atacó. A pesar de que el gobierno matara a su presidente honorario, Riesel, los catipunianos se iban atacando hasta que en 1897, vaya, hace unos días, el ejército español los derrotó. ¿Les habrá parecido bien a los filipinos? No lo sabemos. Estamos aquí con Guillerme, que nos va a intentar explicar... Muy bueno. Hola. Bueno, Guillerme, díganme, ¿ha estado usted relacionado con Catipunan? Yo, la verdad, esta guerra no tiene nada que ver, pero me parece fatal que España ha soltado así en Filipinas. Catipunan es ese, no entiende, no entiende que esto es nuestro. Creo que ya ha soltado así. España es España. Claro, pero... ¿cree usted que el ejército español la ha tenido de otra forma? Bueno, la verdad que sí. España... No entiendo mucho este tema, pero España, para mí, siempre de arriba. Y Filipinas, la nuestra, y no dirá, bueno, pitao, la verdad. Es lo que pienso. Es lo que pienso. Última pregunta, señor Guillermo. ¿El asesinato del presidente Riesel, cree que ha sido justificado? Pues la verdad era un buen hombre, no debería haberlo matado. Ese presidente, la verdad, no le encuentro justificación, no le encuentro lógica el asesinato. Bueno, pues ahí lo tenéis, señores, una muestra de lo que es el gobierno español. Conectamos con ella. El 6 y el 15 de abril, en Atenas, se realizan los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna. El 1 de marzo, las tropas etíopes de Menelik II aplastan al ejército colonial italiano en la Batalla de Adwa, lo que marcó el fin del imperialismo italiano en África. 1897, 2 de diciembre, España concede la autonomía a Puerto Rico. Se produce la guerra entre Grecia y el Imperio Otómano. 8 de agosto, muere Antonio Cánovas del Castillo, político español. Pasamos con Michael Rodríguez. Buenas, Leia. Me han pasado estos documentos de la muerte de Cánovas del Castillo. Parece que murió asesinado en el balneario de Santa Águeda por el anarquista italiano Michel Angiolino, con motivos de venganza tras la muerte de los anarquistas detenidos en Barcelona. Estamos con María Martínez para hablar sobre este tema. ¿Qué le parece que los anarquistas se hayan vengado de la muerte de sus compañeros en Barcelona? Pues me parece muy bien, no deberían haber sido detenidos. El movimiento anarquista debe continuar porque lucha por las cosas del pueblo y debería de luchar y los políticos deberían de hacerle un poco más de caso a la gente que lucha. Así que lo veo justificado, aunque tampoco no habría que haber llegado a esos extremos, pero puede estar justificado. Muy bien, tras estas declaraciones volvemos con Leia. 1898. 25 de abril. Estados Unidos declara la guerra a España tras el hundimiento del acorazado Maine en Cuba. 12 de junio. En Filipinas, el general Emilio Aguinaldo proclama la independencia de su país de España. 3 de julio. España pierde Cuba tras ser derrotada en la batalla naval de Santiago de Cuba, Bahía de Santiago, la escuadra de seis barcos dirigida por el almirante Cervera. Murieron 323 españoles. 10 de diciembre. En París, España y Estados Unidos firman el Tratado de París que pone fin a la guerra de Cuba. España cede los territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Esto representa el fin del Imperio Español. 30 de julio. Muere Otto von Bismarck, canciller alemán, entre 1871 y 1890, poniendo final al Reich alemán. 1899. 1 de enero. Finaliza la soberanía española en Cuba. 3 de marzo. En España, Francisco Silvela es encargado por primera vez de formar gobierno. Alemania adquiere las Islas Carolina, Mariana y Palau tras comprarlas a España. 25 de mayo. Muere Emilio Castelar, presidente de la Primera República Española, entre 1873 y 1874. 1899. 14 de marzo.